y hola amigos como están espero que bien y en este vídeo vamos a probar los gráficos de mini word al mínimo y los vamos a subir al máximo pero también vamos a probar los gráficos al máximo en la versión china ya que tenemos muchísimos cambios y lo vamos a notar primero vamos a iniciar con lo peor hasta lo mejor entonces vamos a entrar en un mapa y vamos a ver los gráficos al mínimo y de esta forma se puede ver vamos a entrar a los ajustes y lo veremos aquí tenemos el avanzado la visión encerta niebla apagada árbol cuadrado sombra para y reflexión que sería como los gráficos lástima que en mini word no hay gráficos para poder cruzar porque no se pueden por ahora bien este esto serían los gráficos al mínimo vamos a estar en la parte del suelo y obviamente sería el mini word original ahora vamos a subir los gráficos un poco más y ya tendríamos la parte del agua y las sombras avanzado sombra reflexión y dejamos esto por ahora reiniciamos el mapa bueno ya ya se instalaron los la parte de la reflexión entonces ya no tenemos que salir mira es muy hermosa el agua yo siempre he dicho que esa parte está muy bien hecha tal vez hay errores en las sombras pero no no pasa nada porque creo que nosotros no lo vamos a notar bien aumentemos los gráficos un poco más y ahora vamos a avanzar en la parte medio aquí tenemos obviamente bien bonito los árboles ya no son cuadrados y ya tenemos la forma en 3d aumentemos los gráficos al máximo pero luego vamos a tocar texturas sería lontananza y niebla densa y mira que ahora comienza a cargar todo el mapa lontananza es algo increíble en serio te bajan los fps hasta 20 o 30 es algo increíble del juego que ni una pc de la nasa podría soportar y este mira aún le cuesta cargar los chunz se demora bastante yo creo que 5 minutos aproximadamente cargan todo se demora se demora un poco más aunque si tenemos una visión super larga eso es lo bueno aunque igualmente si estamos en creativo nos va a servir pero si estamos en supervivencia no hay necesidad de utilizar lontananza porque vamos a estar en el suelo y no vamos a ver nada pero desde aquí podemos ver varios biomas interesantes que con la vista normal no podemos ver ahora si se nota la parte de la niebla si mira como opaca está bien de esta forma serían los gráficos al máximo pero falta instalar las texturas si notamos en la parte de arriba el computador no da más de 40 fps estables hasta ahí queda instalaremos la textura básica que sería la de cartón esta cuesta frijoles la instalamos con los gráficos al máximo y ya luego intentamos con la textura realista bien ya estamos aquí mira el agua se mira muy muy bien me encanta esta textura creo que me gusta más esta que la realista no sé por qué pero también depende de los gustos de la persona me gusta más está de cartón que la realista aunque si la textura realista fuera mucho mejor que la que tenemos en mini word tal vez si hago el cambio y así sería la vista desde arriba con esta textura es increíble cambiemos la textura por la realista aunque sería casi estético nada más porque en realidad realista no tiene nada bien iniciemos por acá cargando los chums ahora lo hace más rápido porque ya lo había hecho y pues la vista sería de esta forma pero vamos a bajar para ver el agua el pasto árboles nos acercamos y podemos ver los píxeles por aquí el agua pero sabemos que las texturas no están completas esta de cartón y también la realista no están bien hechas porque no están terminadas del todo o mejor dicho fueron abandonadas con el tiempo y por ahora no tiene ninguna actualización esto sería los gráficos al máximo en la versión global vamos a ver ahora los gráficos pero en la versión china los únicos detalles que veo por ahora sería la parte de la nieve que lo acabo de quitar porque la verdad este no se ve nada y también sería los detalles de los cuadrados o de los bloques que ya no existen porque mira ya tiene una forma entonces todos los bloques que vamos a encontrar en la versión china van a ser así vea aquí está tiene la forma también le pasa lo mismo a la piedra o a todos los bloques que encontremos mira ahí está y ya para terminar vamos a probar la textura de cartón en esta versión ya que la textura realista vale monedas y lo cual no puedo comprar aquí igualmente tampoco voy a gastar dinero en esta versión que no utilizo para nada bien de esta forma se ve yo creo que si está bien bonito el mini world con esta textura se ve genial me parece muy kawaii y más con estas espadas moradas herramientas moradas literal estoy en estoy en disneylandia estoy en disneylandia y bueno amigos se acabó la prueba espero que les guste y nos vemos en la próxima y más 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 Gracias por ver el video.